Hola, buen día. Bienvenidos a otro vídeo del curso en línea de histología animal. Hoy presentaremos las células ependimales, su organización en plexos coroideos y algunas observaciones sobre el líquido cefalorraquídeo. Las células ependimales son unas células de la neuroglia del sistema nervioso central. Se van a encontrar organizadas y acomodadas sobre el borde de los ventrículos cerebrales y en el interior del canal central de la médula espinal. Las células ependimales, al igual que el resto de las células del tejido nervioso, provienen del ectodermo y en particular del neuroepitelio durante las etapas embrionarias. Y en organismos como cortados inferiores van a ser el único tipo de células de la neuroglia. Cuando estés observando un corte histológico de tejido nervioso, vas a observar y a distinguir a las células ependimales porque se van a encontrar en el borde de este tejido, del tejido nervioso. No siempre las vas a observar, pero cuando se encuentren, o más bien, cuando creas que estés viendo un epitelio adyacente al tejido nervioso, esas van a ser las células ependimales. Sin embargo, las células ependimales no son tejido epitelial, no son células epiteliales, puesto que en su porción basal no van a presentar una membrana basal de tejido conjuntivo formado por colágeno tipo 4. Y al igual tampoco van a presentar hemidesmosomas que las sostengan a la membrana basal, que obviamente tampoco existe. Los dos sitios del sistema nervioso central donde siempre vas a encontrar células ependimales van a ser los plexos coroideos, que te voy a presentar más adelante en este mismo vídeo, y el recubrimiento interno del canal central en la médula espinal. La atribución de función de las células ependimales está generalmente referida como la creación y la circulación de líquido cefalorraquídeo. Con técnicas especiales de tensión, así como en la mayoría de los esquemas que te vas a encontrar sobre tejido nervioso, vas a ver que la porción basal de las células ependimales tiene proyecciones hacia el interior del neuropilo en el tejido nervioso, cosa que no sucedería en un epitelio real. Con técnicas histológicas tradicionales, te digo, las células ependimales van a aparentar ser un tejido epitelial, generalmente ciliado, aunque algunas veces las puedes encontrar sin la presencia de cilios. Como las células ependimales forman una barrera entre el líquido cefalorraquídeo y el interior del tejido nervioso, van a presentar uniones ocluyentes entre ellas, aunque no las vas a observar con los cortes histológicos tradicionales, sino que se demuestran con microscopía electrónica de transferencia. Normalmente van a parecer como si fueran un epitelio cúbico o un epitelio cilíndrico simple. En algunos casos parece epitelio cilíndrico pseudoestratificado, aunque generalmente eso es por la posición del corte. Lo normal es que parezcan epitelios cúbicos simple o epitelio cilíndrico simple, generalmente ciliados, aunque te digo que tampoco es una obligación. Nosotros sabemos que de la parte basal de la porción basal de las células ependimales se proyectan extensiones alargadas hacia el neuropilo, pero éstas se pierden y no se van a poder distinguir en cortes histológicos de rutina. Por lo que al igual que con el resto de células de la neuroglía, vamos a observarlas únicamente en su cuerpo celular. Aquí tenemos un par de cortes con hematoxilina eosina. Se ven núcleos ovalados en vertical aparentando células cilíndricas están sobre un borde de un tejido que da hacia una luz. El líquido cefalorraquidio estaría aquí del lado de arriba de esta luz y de estas células se proyectan estas extensiones celulares más o menos todas del mismo tamaño que podríamos identificar como cilios. Sin embargo, la parte basal de estas células no está alineado, tampoco observamos células basales y el tejido que se encuentra debajo. Recuerda que cuando estés trabajando con tejido nervioso, lo primero que hay que hacer es distinguir si el tejido basal, el tejido interno, es tejido conjuntivo con fibras de colágeno tipo 1 o es neuropilo. Y esto que está aquí abajo tiene la apariencia de neuropilo. Por lo tanto, estas células con apariencia epitelial que están sobre un tejido nervioso, sobre el neuropilo serían identificadas como células ependimales. Te digo que a veces parecen epitelio cilíndrico pseudoestratificado. Igual aquí del lado derecho, en un canal central de una médula espinal, vemos un espacio de luz en la parte central donde se encontraría el líquido cefalorraquido, pero debajo de lo que podría ser un epitelio, que son estas células que están delimitadas por las líneas punteadas, vemos neuropilo e incluso aquí una neurona. Entonces, estas células que en esta fotomicrografía no es claro distinguirles los cilios, serían igual, células ependimales. En algunas partes se ven como un epitelio cúbico simple, en algunas otras partes se ven como epitelio cilíndrico o incluso con células amontonadas, dando la apariencia de una pseudoestratificación. Solo recuerda, las células ependimales, aunque parezcan epitelio, no lo son. Cuando daba clases, les sugería siempre a mis exalumnos que no les pusieran como epitelio, son parecidas a epitelio, porque ya meter esa palabra epitelio puede generar que en un momento de nerviosismo o con la presión de una evaluación o un examen, se te vaya la palabra y puedas dar una respuesta incorrecta. Acá te tengo todos los dos ejemplos. Del lado derecho, un detalle de células ependimales, abajo hay tejido nervioso, se ve como si fuera un epitelio cilíndrico simple, en este caso en el recuadro de arriba a la derecha, ciliado. Y en el canal central de médula espinal que vemos en la fotomicrografía más grande, observamos células parecidas a un epitelio, una luz vacía. En este caso, no vemos ningún tipo de cilio en su superficie. Sin embargo, distinguimos en el interior del tejido la apariencia de neuropilo, quizás oligodendrocitos, alguna neurona por acá, alguna neurona por acá, quizás algunos astrocitos del lado derecho. Entonces estamos repitiendo que la guía de identificación para células ependimales va a estar generalmente del lado del neuropilo. Tejido nervioso con un tejido con apariencia limítrofe, que otras guías te dirían como tejido epitelial, serían estas que estarían en la superficie, en el borde, células ependimales. A veces, bueno, aquí se alcanza a ver un poquito de basura que podrían ser como la insinuación de una ciliación, del lado derecho, cilios de una imagen que ya te había mostrado, neuropilo por abajo. Igual aquí, neuropilo por la parte de abajo, no se ven como fibras de colágeno y las células que dan el borde al tejido nervioso serían células ependimales, en este caso diferentes a las que estábamos observando previamente. Recuerda que, como en la imagen que acabo de recuperar, van a tener a veces la letra E en los indicadores. No es E de epitelio, es E de ependimales. Aquí tenemos otra imagen con células ependimales, en este caso algunas sin ciliado y otras con ciliación. Aquí vemos neuropilo en la parte de abajo, entonces células ependimales, no epitelios. Y otra imagen típica de muchos textos de histología, tejido nervioso en la porción inferior, líquido cefaloráquido arriba y cilios muy largos proyectados sobre la superficie de las células ependimales. A partir del tejido conjuntivo de la pia madre, también podríamos encontrar algunas células ependimales en unas estructuras muy peculiares llamadas plexos coroideos. Los plexos coroideos van acompañados de un poco de tejido conjuntivo y de una alta vascularización. Y este tejido conjuntivo vascularizado va a estar rodeado y delimitado por las células ependimales que van a secretar una matriz extracelular amorfa líquida llamada líquido cerebroespinal, fluido cerebroespinal o líquido cefaloráquido o fluido cefaloráquido. Yo creo que aquí casi siempre te los estoy poniendo como líquido cefaloráquido porque es la referencia más común que me he encontrado en los textos de histología, pero recuerda que también le pueden hacer la acepción como fluido o como cerebroespinal, son equivalentes. Los plexos coroideos no se van a encontrar en cualquier corte de tejido nervioso, sino en ciertas regiones específicas. En encéfalos adultos de humanos se van a encontrar dos plexos coroideos en los ventrículos laterales y uno en el tercer y otro en el cuarto ventrículos. Dado que la formación del líquido cefaloráquido es la función principal de estos plexos coroideos, se les atribuye como el origen del sistema acueducto cerebral. El acueducto, el agua. Bueno, el líquido sería el líquido cefaloráquido. La forma de distinguir los plexos coroideos es que son pliegues, son pequeñas extensiones de tejido conjuntivo, te digo muy vascularizado. Lo normal es que llegues a observar mucho esta vascularización interna y que vaya acompañado por un poco de tejido conjuntivo laxo y todo esté delimitado por un epitelio o por lo que aparenta ser un epitelio. Si le hiciéramos una técnica especial de tensión para demostrar membrana basal, veríamos que estas células con apariencia epitelial no la presentarían la membrana basal y al estar seguros de que el contexto de esta estructura está en el encéfalo, podríamos identificarlas como células ependimales. En el caso de la fotomicrografía que se está presentando, las células ependimales tienen una apariencia cuboidal. A cada extensión de tejido conjuntivo que va a ser recubierto por células ependimales se le va a llamar prolongaciones vellocitorias, pues parecen pequeños vellitos con sus ondulaciones como las que veíamos en los cortes de intestino. Acá estamos viendo del lado derecho otro corte de plexos coroideos, se ven las extensiones vellocitarias, los pliegues del plexo con la parte central vascularizada. Estos son eritrocitos que se encuentran por dentro, el espacio vascular, células endoteliales de este vaso que está por aquí adentro, vemos eritrocitos y en el borde las células limítrofes, las ependimales del plexo coroideo, tienen una apariencia cúbica, como si tuvieran una forma cúbica. Estas células ependimales que se encuentran en el plexo coroideo van a secretar hasta 150 mililitros diarios de líquido cefalorraquideo, produciendo el 70% de esta substancia, mientras que el resto del líquido cefalorraquideo lo van a producir otras células ependimales que no se encuentran directamente sobre los plexos coroideos. Al líquido cefalorraquideo, cuando lo observamos en vida, en fresco, bueno, cuando se obtiene una biopsia del líquido cefalorraquideo, normalmente se le observa como un líquido incoloro y completamente transparentoso. Se describe que el líquido cefalorraquideo se va a mover y a desplazarse desde los plexos coroideos dentro del espacio subaracnoideo y se va a desplazar para ser reabsorbido por pellosidades que también se proyectan desde el aracnoides y se va a reemplazar por completo de 4 a 5 veces al día. El tiempo de vida del líquido cefalorraquideo en un humano promedio entonces no es mayor de más de 5 horas. Todos los espacios blancos que has estado viendo en estas imágenes, donde se encuentra la luz del plexo coroideo, toda esta parte blanca está llena de líquido cefalorraquideo y el efecto o la función de que todo este espacio que está aquí sobre estas luces, donde te podrías imaginar que no hay nada, que estaría separando, bueno, en los demás cortes, el espacio que hay entre las meninges, el cráneo y el tejido nervioso, el que esté esto relleno de fluido, o sea, cuando estés viendo cortes de tejido nervioso y veas espacios blancos entre meninges o entre los plexos coroideos, recuerda que hay líquido aquí y que su función es actuar como si fuera un amortiguador, como si fuera un amortiguador hidráulico, obviamente es un líquido y de esta manera se van a evitar la mayoría de los traumatismos que podría sufrir el encéfalo al estrellarse contra el cráneo en la parte interna en el caso de algún movimiento brusco o fuerte. Y además el líquido cefalorraquideo también es una forma de movilizar sustancias de desecho para ser absorbidas y transportadas de regreso hacia el sistema circulatorio para ser desechadas adecuadamente. Es un corte un poquito más sucio de los plexos coroideos, vemos aquí el borde de células ependimales, por aquí están las células ependimales, no sé por qué el apuntador está brincando, vamos a ver, creo que así está mejor, y este espacio vacío donde dice luz ventricular sería el lugar donde se encuentra el líquido cefalorraquideo y esta parte interna estaría vascularizada. Otros plexos coroideos no habíamos encontrado otra estructura definida de esta manera, tejido conjuntivo laxo, muy suave por aquí adentro, muy vascularizado, rodeado por células ependimales de apariencia cúbica y este espacio blanco de luz sería el líquido cefalorraquideo. Es el corte lindo donde empezamos a observar los plexos coroideos, mucha vascularización, desde luego debes de estar ubicado con que el contexto de este corte es el encéfalo, células de apariencia cúbica limítrofe que estarían produciendo el líquido cefalorraquideo transparente que está en esta luz y su muy alta vascularización. Finalmente otras fracciones de plexos coroideos, en esta parte unos cortes más superficiales, por lo tanto los vemos como si estuvieran separados, pero cada una de estas proyecciones pellucitarias pues va a estar unida hacia la vía madre. Vemos tejido conjuntivo por dentro, vascularización, células de apariencia cúbica o cilíndrica que los delimitan, aquí casi todas cúbicas, que van a formar el recubrimiento de células ependimales y que estarían secretando este líquido cefalorraquideo que aquí vemos como los espacios de luz en blanco. Y eso fue todo para este vídeo, si quieres aprender más de este u otros contenidos deja tus preguntas y recomendaciones en los comentarios. Para recibir más contenidos de Histología Animal suscríbase a este canal y a nuestra página de Facebook donde se publica contenido original de nuestro trabajo. Si quieres apoyarnos directamente tienes la facilidad de hacerlo a través de nuestra página en Patreon o aquí mismo suscribiéndote o enviando un donativo a este mismo canal. Continúa repasando, estudiando otras fuentes y prepárense para lo que les muestra el microscopio. Nos vemos luego.